Son las larvas de Lucila sericata, conocida como la mosca común. Criadas en un ambiente aséptico, la larva va del laboratorio a la herida del paciente. No se comen el tejido solo, lo acaban de deshacer con enzimas y sustancias que expulsan, licúan y posteriormente tragan. Entonces hay veces que las heridas empiezan a ir lentas y tal, y cuando nos damos cuenta quizás es un poco tarde. Entonces yo lo que quiero que vean es que es una terapia efectiva, muy rápida y muy segura. No tiene prácticamente ninguna contraindicación. Cada sobre puede contener entre 400 y 500 larvas que se colocan en la úlcera en función de su tamaño. Solo actúan en tejido necrosado, no se reproducen y pueden estar en la herida hasta cuatro días. El producto se ha probado en centros públicos y privados españoles, demostrando su eficacia. Ahora mismo hemos hecho un caso en un paciente que lo enseñó en el taller, que llevaba 53 días ingresado. Le hemos puesto 15 días de larvas y se ha podido ir a su casa con otro tratamiento. No se podía ir porque la herida era previa a amputación. Entonces lo que tú acortas de tiempo es brutal y en cualquier herida. Las larvas ya se utilizan en Alemania o Inglaterra y en Estados Unidos. En España es todavía un medicamento extranjero a la espera de los permisos para comercializarlo como producto hospitalario. Un taller con una idea bastante novedosa de tratamiento de las heridas y de las úlceras. Y vamos a ver realmente en qué consiste, qué posibilidades de actuación tenemos y si hay posibilidades también de que se compren estos, en teoría, apósitos o tratamiento para poderlo aplicar. En este curso las enfermeras han podido conocer de cerca la técnica y también la seguridad del proceso. La terapia larvar reduce el proceso infeccioso, elimina el tejido muerto y ayuda a normalizar el cierre de la herida. No tiene más barreras éticas que las que pone el propio paciente. La pedimos antes de las 12.